Se ve todo, está carísimo. No hay dinero que alcance. Yo creo que te vas a olvidar de la nutrióloga, mijito. Y vas a tener que hacer un esfuerzo por comer menos. Oye, hijo, ¿qué te estoy diciendo? No puedes alimentarte de sándwiches. No había nada más. No, no te lo comes. Yo ahorita te preparo una ensalada. Las ensaladas no me quitan el hambre. Pues claro, mijito. ¿Cómo te la van a quitar? Si está acostumbrado a que le pones pura porquería. Lo dijo la nutrióloga, ¿no? ¿A dónde vas? Ya no tengo hambre. Me voy a mi cuarto. Está bien, vete. Y le dices a tu papá que necesitas el traje para la secundaria, para tu graduación. Porque ni crema que va a salir de mi gasto, ¿eh? Eso es extra. Y haces tu cama, porque yo no soy tu sirvienta. No soy yo. Música Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias. Oiga, tendrá una canasta de básquet para mi hijo de 13 años. Tiene sobrepeso. Y pensé que no sé si juego con él, si lo intereso por el deporte. Igual logró algo, ¿no? Sí, por supuesto. Déjeme chequeo en bodega y vendo. Gracias. Silencio, por favor. Tengo algo muy importante que decirles. Como ya deben saber, su compañero Emiliano falleció pocas horas después del trágico suceso. Creo que nos haría muy bien expresar lo que sentimos. ¿Quién quiere empezar? Yo, pues la neta, era un niño bien especial para mí. Lo conocía desde que íbamos en kinder y siempre fue bien buena onda conmigo. Emiliano siempre dijo que quería ser dibujante y se la pasaba horas en el recreo dibuje y dibuje. ¿Se acuerdan? Él una vez me contó que le tenía miedo al agua porque una vez estuvo a punto de ahogarse en la playa. No, manchen. ¿Cómo se atreven a hablar de Emiliano como si les hubiera caído bien cuando ninguno de ustedes se tomó el tiempo para platicar con él? Cuando la neta, a nadie le importaba lo que le pasara a Emiliano. Nunca nadie se tomó la molestia de preguntarle cómo se sentía, si le pasaba algo. Así que les pido de favor que no hablen de él como si hubiera sido alguien especial en sus vidas. Porque aquí todos lo tratamos súper mal. Nuestro hijo se quitó la vida. Nuestro chiquito. ¿Vamos a presentar cargos contra el conductor? ¿Qué caso tienes, Rosa? Las cámaras muestran muy claro cómo... Cómo Emilio da el paso justo cuando el coche va a pasar. Los abogados dicen que puede haber un acuerdo reparatorio y deslindatorio de la responsabilidad. El objeto. El objeto, pero ¿qué ganamos? ¡Destruir una vida más! ¿Quieres platicar? Qué dolor, ma. Lo que dijiste en la escuela es totalmente cierto. No nos tomamos el tiempo para conocer a Emiliano y yo me incluyo. Me confié en que sus calificaciones iban bien y... no me di cuenta que aquel chico estaba viviendo un verdadero infierno. Debí haber visto las señales, era mi responsabilidad hacerlo. Pero me faltaron elementos para... para evaluar el problema tan profundo que estaba viviendo Emiliano. No me puedo sacar de la cabeza... el día que tuvimos la fiesta aquí en la casa. No, 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 eso está bien. Oigan, ¿aquí nadie le dijo que era una albercada o qué? No, es que seguro cita el traje de baño, solamente que entre tanta lonja no se le nota. Ah, no, pero en esta fiesta todos nos vamos a meter a la alberca. Vale, lo puso en las invitaciones. Traje de baño y clavado obligatorio. Exacto. Bueno, pero igual si hay alguien que no se quiera aventar a la alberca, pues no hay bronca. No, los deseos de la anfitriona se cumplen. De aquí nadie se salva. Bienvenido. Bienvenido. Y no pude detenerlos, ma. Pude hacer algo y me quedé callada. Yo sabía lo que iban a hacer y no pude detenerlos. Sentí fatal, así que... y yo corrí para sacarlo de la alberca. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que me contaste de ese día, pero solo me dijiste que se había caído al alberca y que le tenía miedo al agua. Porque no quería que mis amigos tuvieran una bronca contigo. Bueno, ya. De nada sirve instalarnos en lo que pudimos haber dicho o hecho. Yo también me siento mal. Siento que no le di la debida atención. Debí haber visto las señales. ¿Y ahora qué hacemos con todo este dolor? Aprender. Ahora ya sabes que muchas veces es peor quedarte callada que cometer la falta. Pero lo que quisiera saber es ¿qué pasó el día del suicidio? Porque la desesperación de Emiliano fue algo que se fue construyendo con el tiempo. Algo tuvo que haber pasado ese día que detonó su decisión. ¿Se te ocurre algo? No, 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 no se me ocurrió. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. Como dice el dicho.